Para su artículo de este miércoles en las páginas editoriales de Excélsior, nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas, especialista en educación, pues hizo un trabajo muy interesante, se puso a comparar lo que aparece, la información que aparece en los boletines de la Secretaría de Educación Pública con lo que se aprobó como parte del presupuesto de egresos de la Federación y qué cree usted, pues que no hay correspondencia. ¿Cómo estás, querido Carlos? Hola, estimado Pascal. Bien, muy buenos días, saludos al auditorio y lo mejor para ti. O sea, una cosa es lo que dicen los boletines y otra cosa es la realidad, pues, para decirlo de manera más sencilla. Sí, bueno, pudiera agarrar casi cualquier boletín, pero agarré los donde reseñan la presentación de la secretaria Leticia Rodríguez Amaya ante el Senado de la República el pasado 9 de este mes y pinta un panorama de la educación bello, magnífico, como nunca en la historia de México. Oye, pero déjame detenerte ahí. ¿Qué no se supone que cuando asisten al Congreso a estas comparecencias, pues, tienen que decir la verdad? Bueno, tal vez desde su perspectiva es la verdad. O sea, no ha habido presidente de México. Bueno, en el mundo de los otros datos, pues, quizás sí, ¿verdad? Sí, ese puede ser que es la verdad alternativa. Lo que sí encontré es que habló de 75 mil millones de pesos en becas para 12 millones de estudiantes. Sí. Y lo que sí está en el presupuesto para este año, para el 23, es que son 34 mil 922 millones. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Entonces, a lo mejor puso junto también lo que es el otro programa, lo de la escuela nuestra, pero también lo señaló ahí la cantidad de millones que había para la escuela nuestra y las cosas maravillosas que hacen con ella, las asociaciones de padres de familia. O sea, es casi el paraíso. No utilicé este título porque ya lo había utilizado, se lo pedí prestado a Luis Espota para otro artículo, pero parece que todo desde la perspectiva de la 4T, pues, estamos cerca del cielo. Si nada más nos basamos en lo que apuntan, en lo que dicen y no en las realidades. Pero las escuelas son terrenales, hay muchos problemas. Contrasto también las cifras de lo que dice de la escuela nuestra para lo que van a servir con las escuelas, según los mismos datos oficiales, que no tienen electricidad. El 7.5% de las escuelas de educación básica nada más no tienen electricidad. Más del 40% ni una computadora y menos del 50% están conectadas a Internet. Peor aún, más del 20% y eso ha estado ahorita en la discusión pública, no tienen agua potable y cerca del 18% carecen de bebederos. Y también habla de que se van a instalar antenas, pero están ahorita en los periódicos. En estos días, como los maestros dicen, bueno, primero agua, primero luz, primero y luego las antenas, porque es más importante tener los otros servicios sanitarios, bebederos para los niños. ¿Sabes qué dato me impresionó que diste entre varios en tu texto? Cuando hablas de la destrucción de las escuelas en Guerrero por efecto del huracán Otis, es un huracán y destruye cosas, de acuerdo, pero lo destruido hay que reconstruirlo, se supone. Y los daños del huracán fueron previos a la aprobación del presupuesto. Y tú dices aquí, no va a haber prácticamente ni un peso más para de fondos adicionales que pudiera usarse en la reconstrucción. Sí, y creo que un senador, no recuerdo el nombre, le preguntó eso a la secretaria en la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, no fue ante el Pleno. Y le preguntó eso y se salió por la tangente. No respondió, dijo que la hacienda y que iban a encontrar fondos, pero no habló de reconstrucción. Lo que sí dijo que no podía afirmar en qué fecha se iba a regresar a clases, lo cual parece razonable por la cuestión de lo que hay. Y las dos notas que creo que vale la pena resaltar, de que creo que tienen cierta resonancia y que participan también los estados y los supervisores estatales y padres de familia y todo, son eso de que si te drogas te dañas y cero tolerancia contra la violencia familiar. Creo que estas campañas están penetrando, están caminando. Los maestros, sobre todo las maestras, le ponen atención. Y al mismo tiempo, en algunos estados, está lo de mochila segura, que hay mucho debate al respecto, pero acabamos de ver que un niño en Querétaro le disparó a otro niño, tal vez por accidente, pero con una pistola dentro de la escuela. Sí, bueno, ese es el drama de Acapulco. El presidente dijo que había 20 escuelas dañadas y finalmente la secretaria dijo son 341, yo puse 340, luego ya no tuve tiempo de corregir, pero es un ala. Pero nada más en Acapulco y Coyuca de Benítez, en otros municipios, también hay muchos daños que no están contabilizados. Y sí, no hay dinero para la reconstrucción. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si de por sí las escuelas, como las describías tú, la mayoría sin internet, con deficiencias en dotación de agua potable, baños, etcétera, si de por sí las escuelas tenían problemas ahora destruidas, ¿qué pueden esperar los niños de Guerrero que asistían a esas escuelas? Sí, es terrible. Sé, por anécdota, una maestra me contó que ella y algunas compañeras que no tienen escuela, que quedó destruida, se juntan en la casa de una de ellas, que por fortuna no le pasó nada, muy resistente, construida con él. Y ahí reúnen a algunos cuantos niños para trabajar en las cuestiones escolares de familias que se conocen y que están, pero son dos maestras, tres las que trabajan en eso. No pueden tener en una casa a todo el plantel, a todos los niños de la escuela. Bueno, Carlos, pues recomiendo mucho tu artículo en Excelsior de este miércoles, Cerca del Cielo. La verdad, vale mucho la pena leerte. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias.